En la socialización del proyecto de la planta de beneficio animal o de sacrificio de ganado, la propuesta fue aceptada por amplia votación. Hay voces discordantes. Personas capturadas por diferentes delitos hacen parte del reporte judicial entregado desde la estación de policía en San Gil. En el municipio del Valle de San José, tres personas protagonizaron una riña dejando como saldo algunos heridos con armas blancas. Al nuevo cementerio, Jardines de la Esperanza le restan pocos trabajos, entre ellos el horno crematorio. Se abriría el próximo año, dice el obispo de Socorro y San Gil. Acuazán, con el apoyo de varias organizaciones, continúa con las jornadas de aseo y embellecimiento de algunos sectores emblemáticos de la Perla del Fonse. Este miércoles 21 de septiembre, desde las 2 y 30 de la tarde, capacitarán a las personas que laboran en la manipulación de alimentos. La Universitaria de Investigaciones UDI celebra Semana Cultural Internacional, desde hoy y hasta el sábado 24 de septiembre. Espere, en el lente ciudadano de Tele San Gil, imágenes que muestran la muerte de un canino al parecer víctima de envenenamiento. Igualmente fotografías de la pérdida de agua producto de la ruptura de un tubo. Periodistas nacionales y extranjeros del Mundial de Fútbol Sala visitan a San Gil. En el coliseo cubierto del municipio de Pinchote, se llevó a cabo una integración deportiva entre jóvenes de esta localidad y representantes del municipio de Confines. La idea nació desde personas de la comunidad. En el recorrido provincial de hoy, en el Socorro, del 27 de septiembre al 1 de octubre, se realizará el décimo encuentro de escritores en la Unilibre, y en Bucaramanga un incendio en el barrio Girardot provocó que se quemaran mil guitarras. En los deportes, espere los detalles del título logrado por Semilla Comunera en el Sagonal de Fútbol Infantil, y Jorge Luis Pinto estuvo en Cúcuta. Y en Cultura y Entretenimiento, espere más información y detalles sobre el Festival de Danza realizado en el marco del concurso de la canción inédita José Amorales. Informativo Tres Angel, con Caterine Zafra y Javier Sanabria Vázquez. Dirige José Antonio Ochoa Peñalosa.